Música el clon adelante primero señores una foto a su miemito que es así ahí Señora, el clono minando la punta, sigue el clono en primer lugar, el cholo en segundo, quedamos enero y vamos al palco. Señora, el cholo pegándole fuertemente al clono, el cholo, el cholo pegándole el clono. El cholo va tirándole el cholo, el cholo va por la cabeza del cholo. Señora, señora, el clono ampliando distancia, el cholo en segundo, cuida a Villa en tercero, que el sensor es el dino del guano, al peur de la camioneta y el cholo, troca de costa. Están ampliando distancia, en primer lugar el clon, el segundo barajolo, el motor de el de la No se conviene solo en primer lugar el globo de oliva, el segundo es Luis David, el tercero es el cielo, el tercero es el globo de oliva, el segundo es Luis David. No se conviene solo en primer lugar el segundo es Luis David. Sí, Javier, el globo en primer lugar. Luis David, el segundo es el globo en tercero. Señor, el globo en primer lugar, el globo en primer lugar, la vuelta número ocho, el globo con el segundo, el globo con el segundo lugar. Luis David, el globo en primer lugar. Luis David, el globo en primer lugar. Luis David, el globo en primer lugar. El globo en segundo, bandera blanca señores, bandera blanca, última vuelta, bombón con el tercer lugar señores, bombón. Luis David, el globo en tercero. 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 Señores, el clon se lleva el primer lugar. El 2-18, coronado, señores. Es la... Ah, ok, bandera a cuadro. Esa fue la última vuelta. Bandera a cuadro, en primer lugar, el clon. Y el segundo, Luis David, señores. Esta es la última vuelta. Véalas ahí. La vuelta de la bandera a cuadro. La vuelta de la bandera a cuadro. La vuelta de la bandera a cuadro. ¿Es Chugi, coronado? Digo a TV, lo más duro. ¿Coronado Chugi? Claro. El negro rey, en este lado. Señores, la gente esperando a Javier, el clon. Me llevo el primer lugar, el clon. Señores. Primer lugar. ¿Qué me dicen las mujeres ahí del clon? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, 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 señores. Ahorita me suben para que yo diga que quería una hueca con el chino. No es mecánica nadie. ¿Y tú sabes cuál es la mecánica? No. Mecánica la negra. Véalas ahí, esa es la mecánica. Señores. Qué gracosa, nada. Señores. Así que... Cachapa, ven. Nadie no se sabe. Cachapa, dígame cachapa. ¿Qué te me dices? Cachapa. No hay nada que decir. Dígame cachapa. 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 Gracias.